Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la calle Todos se van Como siempre se van Y tú te quedas como siempre Recordando su niñez Tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle En medio de la calle Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Navidad Es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mano Marinero ¿A dónde vas? Deja tus redes y reza Mira a la estrella pasar Marinero Marinero Haz en tu barca un altar Marinero Marinero ¿Por qué llegó Navidad? Marinero 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 Haz en tu barca un altar Marinero Marinero ¿Por qué llegó Navidad? Noches blancas ¿Por qué días de hospital? Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante, sin hogar, ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá Caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Caminante, caminante, deja tu alforja llenar Caminante, caminante, porque llegó Navidad Ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad, es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Hacen tu barca un altar Déjalo y ven conmigo Porque llegó Navidad Hacen tu barca un altar Ya sé que no hay amor sin soledad Ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Si, ya sé que estás cansada Ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Si, 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 si Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Si, si, si Ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto Ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Si, ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus mejillas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Ya sé que estás mujer enamorada Sí, sí, sí Sí, te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor, sí, 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 te quiero con el corazón. Déjame inventar tu nombre. Duérmete que te iré a buscar un lugar feliz a donde ir y un amigo fiel con quien jugar. Y al llegar aquí contigo me tendrás porque pronto, muy pronto nacerás. Déjame inventar un cuento. Te daré el azul del mar y vestiré tu piel con el amor. Y seré tu humilde servidor. Y al llegar aquí contigo me tendrás porque pronto, muy pronto nacerás. Llorarás al venir al mundo. Pero yo te consolaré y te cantaré una canción. Y seré tu humilde servidor. Y seré tu humilde servidor. Y al llegar aquí contigo me tendrás porque pronto, muy pronto nacerás. ¡Gracias! 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 ¿Por qué dejar el parque si es abril? ¡Suscríbete al canal! No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más. Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó, mientras caminaba silbando una canción. Ven, nos vi allí, piso reloj, pasa un minuto de las diez, hombre, se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá. Para enseñar una lección, me quedará como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, viste cimarrón. No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa. Ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa, trepando a la ventana. Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca, tan solo necesito, saber que me deseas. Tan solo necesito, saberte enamorada, tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa. Ni un poema de Becker que se clave, ni un poema de Becker que se clave, en el fondo del alma. Tan solo necesito, sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito, saber que me deseas. Tan solo necesito, saber que me deseas. Tan solo necesito, saber que me deseas. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. No hay que marcharse lejos. No hay que marcharse lejos. Para ver amanecer, ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber, ni otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda un camino por andar, hay un pueblo que te ofrece su amistad. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. No hay que marcharse lejos, para ver el sol brillar. Ni buscar otro rincón, ni el azul en otro mar. Ni buscar en otras gentes la verdad. Hay un pueblo que te llama, y al que debes atender. Hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. Tu país, con sus torturás. Tu país, con sus hopeless highs. Tu país, toda tu país. Tu país, con sus maravillas y tus hijos sonREWORSOM. Hay un pueblo que te grita, quédate, tu país, con sus virtudes, con sus defendos y sus problemas, tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país. Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país. ¡Suscríbete al canal! Viste tu pantalón y tu blusón de payaso feliz. Silencio hay, ya empieza la función, toma el balón y a reír. Deja tu corazón, ¿qué tiempo hay de llorar al amor? Payaso azul, deja tu soledad, ponte el disfraz y hazme reír. Y canta como un loco cuando tiene que cantar, y llora como cuerdo cuando tiene que llorar, y juega como un niño cuando juega. Diez años aparenta, tiene ochenta, nada más. Escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Todos se han ido ya, y en un sillón ya dormido estarás. Payaso azul, pronto regresarás y volverás a reír. Payaso azul, buscas la soledad para encontrar tu pasado feliz. Payaso azul, buscas la juventud para volar, para vivir. Y cantas como un loco cuando tienes que cantar, y lloras como cuerdo cuando tienes que llorar, y juegas como un niño cuando juegas. Diez años aparenta, tiene ochenta, nada más. Escucha los aplausos con dudosa claridad, más debe ser payaso hasta que muera. Payaso azul, buscas la juventud para volar, y juega como un niño cuando juega. Payaso azul, buscas la juventud para volar, y juega como un niño cuando juega. Payaso azul, buscas la juventud para volar, y juega como un niño cuando juega. Hoy puedes ir, mas no debes ir, mas no debes llorar no, 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 mais no debes llorar porque, ya no te quiero, no tengo alas, no, no... No, 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 no. Para poder marchar de aquí, yo no te quiero. Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar. Será mejor fingir que no nos dimos, nunca, nunca, nunca. Nunca, no digas nada, no quiero discutir, no, 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 no quiero discutir por qué, ya no te quiero, no siento nada. No preguntes por qué, no, 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 no preguntes por qué pasó, ya no te quiero. Será mejor cruzar una sonrisa de unidad, será mejor fingir que no nos dimos, nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Daría lo que soy por verte sonreír, muchacho solitario de mi calle. Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión y robar de tus bolsillos el dolor. Corazón. Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién, muchacho solitario de mi calle. Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón y sospecho que una chica te engañó. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Te alejas en silencio, te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies. La ciudad está cansada, tú también. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. Es que hay mucho amor, me parece a mí esta noche. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel balcón. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas parador. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no hay lugar para otra cosa. La señorita María Dolores, hija de un conde, se casa al fin con un rico financiero en su villa de París. En el cortijo de don Anselmo, junto a la iglesia de San Martín, la niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín. Son esas cosas que a veces leo en los periódicos, que diferencian los que son eso de los que no. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. En un hotel de la ciudad se reunieron ayer, conde de tal, conde de cual, sus condesas también. La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en la página de Sociedad no lo veréis. Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos, como detalle de una más amplia información. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. Son laia, pido perdón. Son laia, pido perdón. Son, laia, pido perdón. Que triste se te ve, no sabes dónde llegará. Él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón todas las cosas. ¿Por qué él no volverá? Te dijo ayer, ya nunca volverá, lo sabes bien, ya nunca te dirá que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá tal vez buscando una razón, tu vida junto a él será solo un recuerdo. Qué triste se te ve cruzando la ciudad, bajo un paraguas gris paseando en soledad, buscando quien te haga sonreír y emborrachar de nuevo el corazón para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya no verás, los niños crecerán lejos de él, y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón, luego te perderás feliz por esas calles. Y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón, luego te perderás feliz por esas calles. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Maleta, mi amanecer, mi amanecer, cuando dejé mi tierra pa' no volver, quiero llevar las horas que pasé, perdido entre las calles y la escuela. Infancia gris que vuelve a ser, recuerdo del ayer, perdido entre el salón y la escalera, quiero llevar verano y labrador, para dejar la tierra en primavera. Y el trigo verde bajo el sol, la flor de mi jardín, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero llevar el blanco de mis paredes, y el agua de las nubes y de las fuentes, para beber, para beber, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar el vuelo de mis palomas, y a la perdiz que canta de loma en loma, mi atardecer, mi atardecer, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Quiero llevar, quiero llevar, mis sueños, mi guitarra y mis quimeras, mis penas y mi soledad, mi nido de gorrión, mis tardes a la sombra de la higuera. Quiero llevar, mi despertar, mi madre, mi canción, mi huerto junto al pueblo y mis heredas. La casa que me vio nacer, y el beso de mi adiós, y el viento que se duerme en mi balcón. Quiero meter el aire en una maleta, y llevarme el aroma de las violetas, y del clavel, y del clavel. Cuando deje mi tierra pa' no volver, cuando deje mi tierra pa' no volver. No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el fuego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más. Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó, mientras caminaba silbando una canción, de los billín, de su reloj. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón. Que perderá, que perderá, para enseñar una lección, y quedará, como un anuncio de león. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Malboro, tómate un Martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Viste como quieras, toma Coca-Cola, viste cimarrón. Y se casó, te traje blanco y por la iglesia. Y se cansó a los cuatro días de mirarlo. Y se fue armando poco a poco de paciencia. Y en el espejo se preguntaba si en verdad era feliz. Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra. Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón, mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él, ¿quién lo diría? Que se han dormido en el jardín, las primaveras. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde. En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz. Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra. y en la ciudad de hoy. y ella tomaba su café y él se dormía en su sillón, mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son veinte años junto a él, ¿quién lo diría? Que se han dormido en el jardín las primaveras Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde De cuatro niños que regresan de la escuela Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios La palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua que alimenta el beso y el amor Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar Y pienso en tu sonrisa y pienso en tu sonrisa y me arrepiento Y me quedo en el intento y fracaso un día más Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Porque eres tú Porque eres tú mi melodía Mis versos y mi fantasía La voz de mi guitarra y todo lo demás La voz de mi guitarra y todo lo demás La playa donde va el deseo La cárcel que me tiene preso El agua de mi guitarra y todo lo demás El agua que alimenta el beso y el amor Me empeño Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida No sé bien en qué lugar Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo te digo De mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol, mi cielo de abril, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi llor, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad. Y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidas, te enloquecí. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidas, de lo que fui. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar. El canto de mí borrió, y un poco de pan, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás, de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Basta ya, es inútil mentir, el amor que juramos ya no quiere vivir. Siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor. Cállate, 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 cállate. Cállate, tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde se irá después. Márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe. Márchate, ya no hay niña, que fuimos aroma y miel, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, la leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, debemos decir adiós, debemos decir adiós, debemos dejar de ser tú y yo. Tengo la dicha de soñar despierto Cada vez que quiero, tengo de pequeñas cosas los bolsillos llenos Y lucho cada día por llegar a ser un poco más Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel Tengo la dicha de poder cantar todo lo que siento Aunque a veces hay verdades que se quedan dentro Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Tengo la dicha de sentirme en mí A pesar del tiempo Aunque me divierta, divierta Menos escuchar un cuento Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Y a veces me pregunto si en verdad valdrá la pena Dejar la vida entera en un papel No sé, no sé Me basta con ser un poco de ti Me basta escuchar cada día tu voz Me basta con ver en tus ojos la luz Me basta con ser cada día el mejor para ti Me basta con ver tu cuerpo temblar Si vuelan mis manos desnudas por él Me basta con ver que duermes en paz Me basta saber que en tus sueños me tienes a mí Que no soy uno más 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 para ti Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Hoy me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Hoy me basta saber que me quieres Hoy me basta saber que me quieres Me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Me basta con ver en tus sueños me tienes a mí Hoy me basta con ver en tus sueños me tienes a mí que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, me basta, me basta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me duelen. 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 Silencio, mi pueblo se está muriendo. Silencio, mi pueblo se está muriendo. Los nidos de golondrina se van cayendo. El canto del ruiseñor y el llanto de las campanas se quejan por las mañanas al despertar. Silencio, mi pueblo se está muriendo. Silencio, mi pueblo se está muriendo. El hogar fumando entre cuento y cuento, dejando el tiempo pasar su escaso tiempo. Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par. La hiedra entre sus paredes se va colando. El perro se duerme al sol, ayer se quedó sin dueño. Y el tiempo dejó su huella en algún portal. Silencio, mi pueblo se está muriendo. Silencio, mi pueblo se está muriendo. Y el viento dormido está en los aleros. Silencio, mi pueblo se está muriendo. 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 Silencio, mi pueblo se está murido. Hoy quisiera volver donde la brisa duerme y ríe sin cesar el agua del estanque. Y ver dormirse el sol en las montañas y oír cantar al rudo caminante. Hoy sueño con volver. Sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos y el nido de gorrión que entre las ramas ayer quedó dormido. Hoy quisiera volver a ver el ancho campo donde crecen las malvas y canta Luis Señor. Y en el atardecer, acariciar sonrisas, robar versos al viento y escuchar su canción. Hoy quisiera volver a ver nacer la luz que viste de color mis valles y mis cerros y en la siesta escuchar a la cigarra y sentarme en el sol y jugar con mi perro. hoy sueño con volver sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos y aquella casa blanca y aquella casa blanca que esperando duerme junto al camino. de la tierra y aquella casa blanca y aquella casa blanca ¿Quién vendrá a escucharme si mañana esta voz pequeña se ha velado? ¿Quién? ¿Quién recordará una canción de mí? ¿Quién se quedará junto a mi lado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará está acabado? ¿Quién? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal? Cuando mi telón haya bajado, ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién? ¿Quién al despertarse una mañana cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación.